El sector servicios financieros y seguros es el sector que más ampliamente está desplegando las nuevas estrategias para transformación digital. Es sabido que el sector se enfrenta a nuevas exigencias legales y normativas que limitan enormemente su capacidad de competir. Adicionalmente, la sociedad exige modelos de relación más flexibles y abiertos. En este nuevo escenario, solamente la tecnología es capaz de cubrir las nuevas exigencias. Ibermática, en este sentido, ha desarrollado un extenso porfolio de soluciones y servicios alrededor de ámbitos tan diversos como la ciberseguridad, la movilidad, Big Data y servicios en la nube. Todas estas disciplinas se ponen en valor de forma coordinada para dar cobertura y satisfacción a los planes estratégicos de nuestros clientes.